Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos desde este espacio donde reconocemos las riquezas étnicas, también las diferentes orientaciones sexuales y de género y concientizamos acerca de esos diferentes estilos de vida y pensamientos diversos de la ciudad de Medellín. Y es que aquí acogemos todas estas diferencias que sin duda hacen parte de nuestra humanidad. Empezamos abordando la importancia que tienen los medios de comunicación en la promoción y difusión de información, pero también en la construcción de sociedades. Así es, les traemos el relato de dos indígenas que han utilizado la prensa como un vehículo para concientizar sobre las diferentes realidades que existen a nivel económico, cultural y político de esos pueblos originarios, no solamente de la ciudad, sino de todo nuestro país. Gracias por ver el video. La evolución en la construcción de nuevas narrativas de cara a la visibilización de las realidades de las comunidades indígenas posibilita salvaguardar y reafirmar la cultura de las mismas. Una oportunidad con la que Cicer Sandoval, un indígena guayú del norte de la Guajira, repiensa y se apropia una y otra vez de la riqueza de esta población para la mediación de saberes. En 2015 llegó con su familia al municipio de Medellín y aunque el choque cultural fue fuerte, logró adaptarse a las dinámicas de la ciudad para mejorar su calidad de vida y con sus capacidades aportar para resguardar su identidad indígena. Soy una persona que vino desde su territorio buscando oportunidades acá en la ciudad de Medellín en el año a finales del 2015. En un momento de haber llegado acá me tocó sufrir lo duro que es el cambio de costumbres, vivir en otro mundo. Gracias a Dios encontré el apoyo aquí en el Cabildo Chicarihuá. Uno siempre debe de dar cuando recibe y yo estoy muy agradecido con la institución y con muchas personas que me han brindado la mano, me han aportado mucha ayuda. Entonces por eso he querido siempre estar apoyando en lo que pueda aquí en el Cabildo. Desde un medio de comunicación alternativo, hoy Cícer, en cabeza de la redacción general, pone al servicio del Cabildo que lo acogió y de la comunidad sus habilidades comunicacionales y gráficas. En este medio evidencia parte de las acciones que han estado realizando personas indígenas en la ciudad, mostrándolas además como articuladoras sociales en proyectos como el periódico Abdiayala. El boletín Abdiayala surge hace más de 40 años en el principio de la formación del Cabildo. Hubo una primera iniciativa de crear el boletín informativo. Cuando yo me puse a investigar me di cuenta de que como yo soy diseñador gráfico podía darle vida nuevamente a rescatar el boletín informativo. Abdiayala hace referencia al nombre originario de la América, así lo llamaban nuestros antiguos, nuestros primeros nativos de aquí de la región, llamaban a este territorio Abdiayala. Luego los colonizadores le cambiaron el nombre a América. Desde el 2019 cuando el gobierno de la doctora Ana María Zambrano, estrella, yo le planteé la necesidad de rescatar este boletín. Ella se mostró muy interesada, me dijo que era una gran idea y empezamos a trabajar desde entonces. Y es que en este boletín informativo, que hasta ahora lleva tres ediciones digitales y dos impresas, se aborda contenido sobre el Cabildo Chip Carihuac, sobre las tradiciones indígenas, liderazgos sociales e incluso el accionar político de los pueblos originarios en Medellín. Inicialmente era mantener informado a nuestros cabildantes sobre nuestros procesos, sobre nuestras costumbres, sobre nuestros diferentes usos y costumbres de los diferentes pueblos que tenemos acá. Luego llegó, me di cuenta de que este Cabildo ha tenido como un cierto tinte de despertigio, entonces quería cambiarle ese, demostrar que aquí hay gente que trabaja, que hay gente que quiere ver el Cabildo hacia adelante, que quiere trabajar apartando las cosas malas que han pasado. Entonces dije, esta es la única forma de cambiarle la cara a este Cabildo, mostrar las cosas buenas de mi Cabildo. De las primeras ediciones virtuales hablamos de los diferentes pueblos. Quería hacer como que en cada edición un pueblo diferente para que los lectores se fueran enterando de cada comunidad, de cada pueblo, de sus costumbres. Un trabajo articulado con Dolman Cardona, un hombre que desde hace más de 50 años está en el trasegar indígena. Su madre descendiente de los Nutaves y su padre de Emberas Chamí lo mantuvieron siempre cerca al estilo de vida de estos y otros pueblos indígenas del país. Hoy se autorreconoce como parte de esta población. Dolman se ha convertido en un aliado de los pueblos originarios que habitan la ciudad y la región. Desde los 17 años empecé con los indígenas y de ahí empecé a reconocerme como indígena. Me siento indígena, siento la sangre indígena, mi temperamento lo siento como indígena. Este periódico nace, como dijo el compañero de las gobernadoras, y lo apoya el gobernador actual. Nace porque encontramos un comunicador muy profesional, Cícero Sandoval. Entonces dijimos, vamos otra vez a nacer el periódico, porque ya como le dijo el compañero, el periódico ya había existido hace muchos años. Pero entonces lo revivieron virtualmente y ahora lo revimos físicamente. ¿Mi tarea cuál es? Recoger la información al compañero, al comunicador, se debe decirse, bregar a conseguir ayuda económica. Un espacio en el que se exige la garantía de los derechos de los pueblos originarios en contexto de ciudad. Y se le extiende además la invitación a la población indígena a permanecer unida. Esa lucha que yo me enfrasqué desde muy joven con los indígenas es al reconocimiento de que ellos existen. De que no pueden ser discriminados ni rechazados. Entonces los indígenas queremos eso, luchar por los mismos derechos. Luchar por las mismas oportunidades indígenas que están haciendo siembras. Tenemos indígenas en distintas partes de municipios. Acá hay demasiados pueblos indígenas. Los arahuá, los canzá, los singa, los quillacinga, los huayú, los cenú, los emberayávida, dóvida, los emberachamí. Acá hay mucha cantidad de pueblos indígenas. Entonces eso es lo que buscamos. Un reconocimiento, una discriminación. Y pedirles a nuestros hermanos indígenas líderes. Cada uno no pegar por su lado. Esta independencia narrada en letras impresas y digitales se ha ido consolidando a través de la autonomía y el reconocimiento de un conjunto de saberes que son propios de los pueblos ancestrales y que Cícer y Dolman, con colaboradoras como Ana María Zambrano y Juliet Herrera Uribe, conservan la identidad ancestral y le enseñan a la ciudad la riqueza de la pluridiversidad. Para mí este periódico representa mostrarle a Medellín que los indígenas existen. Mostrarle a Medellín que en Medellín están asentados todos los pueblos indígenas de Colombia por medio del cabildo y del periódico. Que aquí existe gente que no la han reconocido. Entonces este periódico, eso quiere llegarle a la gente. Que existimos. Cuando nos vean como indígenas por ahí en la calle, sepan que somos seres humanos, somos personas, somos personas que sentimos igual. Nosotros somos iguales. Hijos de Dios. Hijos de Amalegua. Hijos de Amalegua.